Con el gentil auspicio de Dactilar, arquitectura contemporánea diseñada por y para la gente del sur, presentamos ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro informativo central aquí en Verde Cerca Noticias Vamos a las primeras informaciones porque siguen las reacciones en la zona tras el anuncio presidencial de cambio de gabinete Hoy se refirieron al tema los diputados de la democracia cristiana, Patricio Vallespín y la UDI Marisol Torres Este fin de semana se conocerán los nuevos ministros que asumirán en el gabinete de la presidenta Michelle Bachelet Usualmente este tipo de cambios se anuncian cuando ya están listos, pero además hubo horas de incertidumbre justo cuando Chile alega con Bolivia en La Haya Yo creo que después se dieron cuenta de este error y lo confirmaron en su cargo, pero sin duda que eso también nos afecta a todos, afecta a la imagen, país, etc. Y por otra parte dentro de sus mismas declaraciones cuando señala que no tiene claro todavía quienes quedan y quienes se van Nos hace pensar casi en una improvisación, en todo un montaje para dar a conocer la noticia en un programa, en una entrevista, en un canal en forma exclusiva Y como queriendo decir, tengo que hacerlo pero no sé qué voy a hacer más adelante Es muy importante también la estrategia y el diseño político, que va a tener dos requisitos al mismo modo Uno, avanzar en todas las transformaciones profundas que Chile necesita, que ahí no exista retroceso alguno La derecha ve en esto como un espacio para avanzar en acuerdos con ellos Es muy difícil llegar a acuerdos con la derecha y bueno que la gente lo sepa, porque muchas veces en las encuestas dicen Nos gusta que la gente llegue a acuerdos, pero cuando los acuerdos no son en beneficio de las grandes mayorías No son acuerdos buenos para Chile O sea, más que nombres, se apunta a cierto perfil, uno que dé conducción y buen trato a la derecha, según un sector Pero que además tenga cercanía con la gente, según los otros No sé, a mí por ejemplo la figura es Jorge Burgos, es un hombre que me da confianza Fui compañero de él en la Comisión de Constitución durante 8 años y creo que es un hombre serio que está actualmente en defensa Pero es por dar un nombre, aquí esto depende de la confianza de la Presidenta de la República Más allá de cómo sean denominados, yo creo que hoy día nuestro país necesita figuras, no necesita experimentos Es cierto que son buenas las caras nuevas y la gente por una parte dice quiero caras nuevas Pero también la experiencia política se va adquiriendo con los años Afectividad, efectividad, conocimiento, pero sobre todo yo diría la convicción de que tienen que servir a la gente Y eso es un tema que yo creo que es fundamental y probablemente eso también se va a expresar en las regiones Que seguramente existen algunos cambios, tengo idea si en nuestra región va a ser o no va a ser así No es un tema que sea de nuestro resorte, pero no cabe ninguna duda que quienes reúnan esos atributos Podrán seguir prestando su servicio al gobierno y quienes no, probablemente no Cabe recordar que el anuncio hecho por la Presidenta en Canal 13, propiedad del grupo Luxig Lo hizo en el programa de Mario Kreuzberger, donde adelantó que se daba 72 horas de plazo Para tomar la decisión que mantuvo en vilo al país al acercarse este fin de semana Y sobre este mismo tema, desde la Presidencia se confirmó que el esperado cambio de gabinete No se produciría este viernes, sino dentro del fin de semana Pasaremos a revisar la nota enviada por nuestro medio asociado CNN Chile El ministro del Interior sin despegarse de su celular e ingresando Más tarde de lo habitual a su oficina en el Palacio de la Moneda Escena que podría no repetirse Esto después del inesperado anuncio de la Presidenta Bachelet En la entrevista que concedió este miércoles al animador Don Francisco Le pedí la renuncia a todos los ministros Y me voy a dar 72 horas para tomar la decisión Quienes se quedan y quienes se van Aunque se hablaba del cambio de gabinete hace ya varios meses Estos últimos días los comentarios de Pasillo cobraron más fuerza Por los múltiples cuestionamientos al titular de Interior A pesar de estar en la moneda, Peña y Lillo no se presentó en la oficina Que la mandataria dispuso para ver la defensa chilena en La Haya Aunque sí lo hicieron los demás integrantes políticos del gabinete La cuenta regresiva en marcha y solo un ministro confirmado en su cargo El canciller Heraldo Muñoz Obliga a seguir trabajando y vamos a ver qué es lo que sucede más adelante Pero esta ratificación lo que hace simplemente es dar más ánimo para seguir trabajando Pero creo que no cambia de manera sustancial Fue bueno que lo anunciara ayer entonces la Presidenta Fue buen día que lo anunciara ayer la Presidenta Mire, las decisiones de la Presidenta no se cuestionan Confirmación en el cargo de la que el canciller se habría enterado un par de horas antes Por un mensaje de Whatsapp ¿Se refiere al Whatsapp o sea? Clima enrarecido en la moneda que ya prepara la salida de algunos Y la llegada de nuevos titulares a las carteras Primeras horas de las 72 contempladas para la decisión final En las que el gabinete intentó dar señales de normalidad A primera hora de la mañana de este jueves Siete de los 23 ministros asistieron al desayuno anual de la Cámara Chilena de Comercio Lugar donde la Presidenta mantuvo el silencio Presidenta, Presidenta, vamos a conversar un segundo, Presidenta Mientras que algunos ministros bromearon al ser consultados por posibles enroques en el gabinete ¿Se cambia de casa, ministro? Yo viví 10 años fuera de Chile, estoy recién llegado Entonces estoy muy contento de la casa que tengo ¿Qué le parece que lo haya anunciado por la prensa? Me parece que es la forma directa, clara, transparente con que ella está ejerciendo su autoridad De manera que nosotros como ministros lo que hemos hecho es presentar la renuncia De aquí a que eso se materialice Todos debemos seguir trabajando tal como lo hacemos todos los días Y estoy muy tranquila, hay que seguir trabajando, tenemos mucho, mucho que hacer Este jueves casi todos los ministros quisieron pronunciarse Incluso algunos que fueron cuestionados en el pasado Entre ellos el titular de obras públicas criticado por servicios prestados a la empresa Penta Es ella quien decide los gabinetes, están sus facultades privativas De la misma forma, como informó ayer la Presidenta de la República Nosotros los ministros y ministras tenemos que en estos días seguir haciendo nuestro trabajo Mientras que la Ministra de Desarrollo Social bromeó con los bajos niveles de conocimiento En las encuestas que en el pasado la tuvieron en el centro de la polémica En mi caso particular esta pregunta me la hacen hace mucho tiempo Así que yo puedo seguir trabajando sin ningún problema Incertidumbre por los nombramientos Mientras la mandataria continúa afinando la lista De quienes encabezarán la segunda etapa de su gobierno Cintia Rubio, CNN Chile Nos vamos a una breve pausa Y ya vuelven las noticias aquí en Verde Cerca No se vayan Dactilar Arquitectura es diseño y construcción en armonía con el entorno Arquitectura contemporánea creada por y para la gente del sur En cada proyecto una mirada inteligente para conectar tus sueños con nuestras ideas Descubre más en www.dactilar.cl Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario Que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos Que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas Publi es un medio de alto impacto visual Tú eliges el alcance Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable Con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles Esta es la mejor forma de hacer publicidad Y hacerle bien a nuestro planeta Publi pone las marcas sobre la mesa Somos el soporte número uno en el mundo En branding de bolsas ecológicas Publi es una marca de Publi Ideas www.publipan.cl Déjate llevar por la tentación del verdadero sabor de la comida francesa A orillas del lago Yanquiwe El Broseliand Auténtica Comida Francesa Te espera en los Carrera 1271 Frutillar Nos vamos ahora hasta Frutillar Donde comienzan los trabajos para dar un nuevo rostro a la Plaza Gabriela Mistral Esto en el marco del trabajo que la Fundación Plades desarrolla en la comuna 40 árboles donados por el vivero Vipa de Patagonia Virgin El trabajo del personal de áreas verdes del municipio frutillarino Y el entusiasmo de vecinos y vecinas Que esperan tener nuevas áreas de esparcimiento para sus familias Se conjugan para dar vida al nuevo rostro de la Plaza Gabriela Mistral Ubicada en Frutillar Alto y en el populoso sector de Pantanosa Una apuesta de la Fundación Plades con el apoyo de organizaciones internacionales Para equilibrar el acceso a áreas verdes de los distintos sectores de la comuna Y así dar un paso más hacia el desarrollo sustentable Con participación de toda la comunidad Con el aporte de la Fundación Mustaque A través de la Fundación Plades se logró una inversión sobre los 20 millones de pesos Para justamente transformarla en una plaza que pueda mejorar el entorno de estas poblaciones Que están aledañas en los centros comunitarios Y para eso ha instalado en el fondo nuevas carpetas Entre comillas de circulación peatonal Además de áreas verdes Arbolizaciones que estamos instalando los árboles hoy día Esperamos el mes de mayo justamente que llegara lluvia Para poder plantarlo Más todo lo que es el pasto que se está instalando Que es el pasto natural Entonces la idea es poder darle a esta plaza Un estándar digamos de alta calidad Como una forma de mostrarle a la comunidad furtivarina Que esto es lo que viene en materia de mejoramiento de áreas verdes Y de arbolización en la comuna De un ejemplo que además ha trabajado la comunidad En torno a la definición de los elementos que ellos querían Que estuviera este espacio público Y esperamos por tanto que muchos otros residuos se motiven Para que en cada sector de furtivar Podamos entregar una buena calidad En materia de áreas verdes Sobre todo en el sector alto Donde más falta justamente equipamiento de este tipo Pero el estándar digamos es lo que importa Y la calidad es lo que va justamente darle un valor agregado a este lugar Este remozado espacio público espera ser reinaugurado el próximo fin de semana Con un acto en el que se espera la masiva presencia de la comunidad local Para celebrar así esta nueva instancia de desarrollo para las familias del sector Casi dos semanas en huelga de hambre cumplen los expresos políticos de Puerto Montt Quienes demandan el cumplimiento de compromisos por parte del gobierno Casi dos semanas en huelga de hambre cumple un grupo de expresos políticos en la ciudad de Puerto Montt Quienes se suman así a un movimiento nacional Que por más de 15 días Ha llevado a decenas de víctimas de la pasada dictadura militar A tomar esta medida de presión Para demandar respuestas de parte del gobierno A demandas históricas de las agrupaciones de exprisioneros Ya estamos cansados De que el gobierno se haga oído sordo Y no cumpla su compromiso El ministro de Hacienda Él tiene que tomar carta Con su comisión O que mande comisiones verdaderamente Que den solución al tema No que mande El barrendero O el auxiliar del ministerio A solucionar los problemas Ellos no solucionan nada Lo que necesitamos es que vaya el ministro Y se comprometa a solucionar los problemas Y haya una mesa efectivamente Que se propongan A que todo esto Se solucione de una vez por todas Los huelguistas reconocen que algunas autoridades de gobierno Se han acercado a visitarles y conocer de sus demandas Pero critican que no se han sentado a dialogar Quienes tienen el poder resolutivo Para llegar a acuerdos Hace algunos días La Iglesia Católica anunció Que ejercerá un rol mediador en el conflicto A través del Obispo Alejandro Goich Sin que hasta el momento Se llegue a resultados positivos No se vayan a nuestra sintonía Ya vuelve a ver de cerca noticias Después de esta pausa Ya volvemos Déjate llevar por la tentación Del verdadero sabor de la comida francesa A orillas del lago Yanquiwe El Broseliand Auténtica comida francesa Te espera En los Carrera 1271 Frutillar En un mundo en constante movimiento La industria acuícola necesita confiabilidad Y de respaldo Servicios Lumahue Es experiencia y tecnología Al servicio de las principales empresas del rubro En el sur de Chile Años de trayectoria que entregan la confianza Que la salmonicultura necesita Para lograr metas Y cumplir Con los desafíos de un mercado Cada vez más exigente Limpieza y desinfección Baño de peces Mantención de estructuras Y apoyo a faenas productivas Son solo algunos de nuestros servicios Te invitamos a conocer más En www.servicioslumahue.cl Pasemos a revisar noticias regionales Para contarles sobre una importante incautación de drogas Registrada en la comuna de Ancud Imputado por transgredir la ley 20.000 de drogas Un sujeto con domicilio en Puente Alto Fue formalizado la mañana de este viernes En el juzgado de garantía de Ancud Luego que fuera detenido Por efectivos de la PDI de esta comuna Quienes mediante una diligencia De casi un mes de duración Consiguieron interceptar una transacción De aproximadamente 204 gramos De clorhidrato de cocaína De alta pureza La cual fue trasladada hasta Ancud Desde la región metropolitana La diligencia de los efectivos de la PDI Se verificó en el terminal de buses Municipal de esta ciudad En base a algunos antecedentes Que tenía el grupo de microtráfico cero De la Vicri Mancud Se recibió una orden de investigar verbal Por parte de la fiscalía En la cual se tenían antecedentes De que personas vendrían viajando Desde el norte del país en bus Y se realizaría una transacción De droga En el terminal municipal Ante lo cual El personal de esta brigada En conjunto con el grupo de microtráfico cero Concurrieron al lugar Realizando un control de identidad A dos personas A dos sujetos Los cuales al revisar Sus vestimentas Tenían Portaban 819 dosis De clorhidrato De cocaína Y un gramo De canalizativa Llamó la atención De los efectivos policiales Que la droga Además de encontrarse Dispuesta En 819 dosis De clorhidrato De cocaína Además de un gramo De canalizativa Y para disimular Eventualmente Alguna fiscalización Fue cubierta Con pimienta Y café molido Mantenían una mochila En la cual tenían En su interior Un contenedor Muy bien tapado Con muchísimas capas Para evitar El accionar Por ejemplo De los perros Antinarcóticos Y No obstante Igual Nuestro grupo De microtráfico cero Logró Identificarlo Y Procedieron a su detención La incautación De la droga Fue avaluada En casi 8 millones De pesos Como promedio Pudiendo incluso Triplicar a su valor Según el método De comercialización Ilícito En cuanto a un segundo Sujeto implicado En el procedimiento Este sindicó Fue puesto En libertad A previa notificación A la fiscalía local Quien asumió La investigación De este caso Buscando crear Conciencia Sobre una enfermedad Que cobra Miles de víctimas Cada año Un equipo médico Desarrolla en Puerto Montt Una campaña Informativa Apoyada por material Interactivo Instalado En el mall Costanera De Puerto Montt Suena extraño Justo dentro De este colon gigante Se hizo la inauguración De una muestra Destinada a prevenir La ocurrencia De cáncer al colon Enfermedad oncológica Que aumenta Su prevalencia En el país Especialmente debido Al cambio De dietas Está en el tercer Piso del mall Paseo Costanera Irónicamente justo En el patio De comidas Más de un cuarto Del total de muertes De la región Son por cáncer Todos los años Y dentro de esos Los cánceres digestivos Están crecientemente Tienen una importancia Muy alta Y entre ellos El cáncer de colon Quiero decir que Sin embargo El cáncer de estómago Todavía sigue siendo El principal problema De salud Pero la gracia De este otro cáncer Es que aquí Se dispone De una herramienta De prevención secundaria Lo cual no está aún Disponible para el cáncer de estómago Efectivamente El motivo de la muestra Era potenciar Una propuesta privada Para que el Estado Financie planes De detección De cáncer de colon A través de las deposiciones O sea Determinar Si hay sangre En el excremento Y luego de ello Retirar los pólipos Que anteceden El cáncer Es un programa Para evaluar 3.000 personas al año Personas asintomáticas Es decir Personas que Que tengan Entre 50 y 75 años Y quieran acceder A hacerse el chequeo Del colon El chequeo del colon Es un test Bastante Asequible De un costo Muy reducido Que no genera Ningún riesgo Es tomar una muestra Para detectar Si esas personas Están perdiendo sangre En sus deposiciones Si es así Esas personas Deben hacerse Un examen Que se llama Colonoscopía Que es como Introducir Una fibra óptica Dentro del intestino Para detectar Estos granitos Que serían los pólipos O precursores del cáncer Lo más interesante Tal vez Además de tener Una actividad De prevención secundaria A través de lo que pudiera Implementarse Con esta modalidad Que el Prenec Está liderando En nuestro país Es la posibilidad De poder detectar En forma oportuna El cáncer De colon Y también Intervenir En forma temprana Sin embargo Esto es un tema Que la población Requiere conocer Y si quiere conocer Un colon por dentro Esta muestra Funciona hasta el domingo 10 de mayo Mientras tanto Recuerde cambiar Su dieta Y volver a alimentos Más naturales Y menos procesados Nunca es malo Prevenir No se vaya De nuestra sintonía Estas y otras Informaciones Las puede revisar A través de nuestro Canal de Youtube Verde Cerca Y también Seguirnos en el Twitter Arroba Verde Cerca TV No se vaya De nuestra sintonía Que ya viene Interesante programación Siga con nosotros Por su atención Gracias Y hasta pronto Con el gentil auspicio De Dactilar Arquitectura contemporánea Diseñada por y para La gente del sur Hemos presentado Su meta Tasca Tras Des old A Some Dos 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 Gracias.